A menos de 48 horas que se decida la Liga y del Fútbol Mexicano, ¿cómo llegan los equipos regiomontanos a esta última jornada? Llegó el cierre del torneo para los equipos regios. Tigres y Rayados juegan más de tres puntos en la jornada 17 de la apertura 2014, en donde buscarán acomodarse de mejor manera de cara a la fiesta grande del fútbol mexicano. Va a ser un rival muy lindo porque vino teniendo una campaña bastante regular, viene peleando los primeros lugares con nosotros. Los felinos jugarán este sábado un partido que podría ser una final adelantada ante los Diablos Rojos del Toluca, en donde se verá de nuevo un viejo conocido de la afición aureazul, Lucas Lobos. Tigres de ganar estaría asegurando el segundo lugar de la Liga y hasta podría treparse a la primera posición del campeonato. En caso de empatar o perder, podrían caer hasta el quinto puesto de la tabla general. Jugar con esa presión que tienen ellos, al final ellos son los obligados en un principio, ellos son los que tienen la racha negativa, entonces bueno, trataremos de jugar con eso, pero la realidad es que nosotros no especulamos con lo que pueda ser el rival. Por su parte, los rayados del Monterrey visitan este domingo a los Pumas en la cancha de Ceú, en donde tendrán la ventaja de ya saber todos los resultados de los otros partidos, y saber también en qué posición podrían terminar al finalizar los 90 minutos del juego. Los albiazules tienen 27 puntos, de ganar podrían alcanzar hasta la segunda posición del torneo, empatando les alcanza hasta para terminar en cuarto lugar, y con la derrota su peor posición podría estar siendo el sexto puesto del torneo en su fase regular. Tigres y rayados tienen dos partidos importantísimos este fin de semana, con miras a la próxima liguilla del fútbol mexicano, en donde un clásico regio está más latente que nunca, con información de Carlos Morales, Michelle Saide, Televisa Deportes Monterrey. Pues aquí está más o menos el panorama, que hay muchas combinaciones todavía, básicamente lo que mencionaba ahí Michelle, es que Monterrey solamente puede caer hasta el sexto lugar, pero muchas probabilidades del clásico regio, ¿no? Gracias.